Y yo he estado escuchando los ejemplos que pone nuestro presidente en sus alocuciones de lo que él ha observado en algunos funcionarios de la policía. Un protector del pueblo, un policía, primero para poder ser eso, tiene que ser un ciudadano ejemplar. Tiene que ser un ciudadano modelo de ética, de compromiso, de lealtad, de servicio, de voluntad de servir. Cuando un policía ve a una ancianita en la esquina de un semáforo, él tiene que dejar de hacer lo que está haciendo y ayudar a esa anciana a cruzar la calle. Eso es vocación de servir. Desde ahí parte el amor a nuestros conciudadanos que nos mueve a servirles. Tenemos que ser ciudadanos ejemplares porque ese uniforme que ustedes tienen puesto es un símbolo de autoridad. Es un símbolo de la autoridad del Estado en la calle para proteger al pueblo. Pero es lamentable cuando nuestro presidente señala un grupo de un jefe de policía cuidando un local nocturno. Eso duele porque ahí es donde está precisamente lo que hemos querido dejar atrás. ¿Dónde está la ética de ese funcionario? ¿No le da vergüenza que un uniforme que ha sido creado para llevar la autoridad a la calle y para proteger al pueblo esté usándolo de esa manera? ¿Dónde queda el concepto de la disciplina? Dar el ejemplo no es fácil, señores. Es un principio del liderazgo. En nuestro tiempo lo llamaban el mando y la conducción. Dar el ejemplo no es fácil porque cuando hay que dar el ejemplo el superior tiene que andar impecablemente uniformado. Tiene que ser respetuoso y disciplinado en el trato con los superiores, con los iguales, con los subalternos. Tiene que ser el primero en llegar a su puesto de trabajo. Tiene que ser el último en retirarse de su puesto de trabajo. Tiene que supervisar que su equipo de trabajo esté bien. Tiene que sancionar la falta de su subordinado y no hacerse cómplice de ella. No hacerse complaciente y que lo quieran porque es complaciente. Entonces, uno de los grandes retos en eso de lo que es ser un policía, ese gran reto lo lleva ahora sobre los hombros el general Manuel Pérez Urdaneta, ahora comisionado general de policía, a quien le exijo junto al Estado Mayor de la Policía Nacional, mano férrea en la disciplina de la policía. A partir de hoy debe empezarse a ver el cambio en la disciplina de este cuerpo de policía nacional. El que no le guste eso, al que no le gusta servir, al que no viva para servir, al que no esté dispuesto al sacrificio, el que no esté dispuesto a darlo todo, el que no esté dispuesto inclusive a dar su vida para proteger al pueblo de Venezuela sin horario, sin descanso, sin condiciones, no puede ser un policía nacional bolivariano. Es mejor que se quite el uniforme y se dedique a otra actividad. Las condiciones en las que estamos laborando ahorita, los niveles de violencia que hemos heredado de décadas, de imposición de un modelo donde la gente cree que todas las cosas, o un sector que lleva la pobreza en la cabeza, sembrada desde el capitalismo más rancio, cree que las cosas deben lograrse fácil, rápido y sin esfuerzo. Eso, eso que ha creado esas condiciones de violencia en un sector de nuestra sociedad, requieren de un policía capaz de trabajar las horas que tenga que trabajar y servir las horas que tenga que servir para poder sacar adelante todos los programas de seguridad en los que tiene que intervenir la Policía Nacional. Un policía nacional tiene que ser una especie de espejo en el cual nuestros niños se quieran ver. Cuando un niño del colegio ve a un policía nacional debería decir yo quiero ser como ese señor que está ahí, que se viste correctamente, que es respetuoso con la gente, que protege a las personas que están en su entorno, que cumple con su trabajo. Eso debe ser un reflejo, un espejo donde quieran reflejarse todos los niños de este país. La policía comunal, ese es el vértice fundamental de este año, de trabajo. El acercamiento a las comunidades, el trabajo directo con consejos comunes,